Evento para recaudar fondos para la iglesia. Golpea a Moisés. ¿Por qué Dios siempre necesita dinero? Son muchos detalles. Dios tiene que pagarle a todos los duendes en su taller. Además, tiene que mantener muchos planetas. ¿Vieron el anillo que le dio a Saturno? Lanzamiento de aureolas. Los santos son cabezones. Todo es un fraude. ¿Este puesto? No, la religión en general. Vea cómo se vería en el infierno. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Los Simpsons. O sea, el señor es como que un día normal en su vida, ¿sabes? Pues claro. No está mal. Su manzana con caramelo, señor. Un día normal. Este evento está a punto de lograr la meta del señor. Construir una aguja más alta que la de esta arrogante iglesia episcopal que está enfrente. Reverendo, ¿por qué necesitamos esto? Para compensar mi sensación de pequeñez. Y ahora el evento principal, la carrera de patitos de Ule. El primer patito que cruce la línea de meta ganará esta computadora casera. Es la nueva FIMAC. La computadora diseñada solo para mujeres. La voz que avisa que tienes correo es de Susan Sarandon. Tienes correo. A diferencia de los presos en la bahía de Guantánamo, infórmate. Descuida, Marge. Mi terrible dos y yo ganaremos esa computadora para ti. ¿Por qué estás tan seguro? Porque él la quiere. Es lo mismo, pero enojado, ¿sabes? Marcas listos. Y el enojado el pato. Y esperen. Alguien no está en su marca. Así está mejor. ¡Fuera! El patito enojado va. Ahora comienza la operación Ligera Ventaja. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, voy ganando! ¡Ay, se dirige al viejo molino! ¡No, tramposo, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 ¡Protejan al pato! ¡Protejan al pato! ¡Protejan al pato! ¡Sí va a ganar! ¡No! ¡Esto es tu pato! ¡Oye, esta carrera es para patitos de hule, no para patos de córner! ¡Sí! ¡Gané! Y el ganador es... ¡Ay, pato vivo! Lo desee tanto que se volvió real. Y el ganador es... Ned Flanders. Ah, son las sorpresirijillas que más me gustan. Pequeñas. ¡Oh! Ya, ya. El hecho de que lo intentara significa todo. Oye, es lo mismo que le dijiste a Bart cuando fracasó en ese juego de soccer. Y sabemos que jugó mal. Y mucho, pero esto es diferente. Oye, Marge, yo no quiero una computadora. Ya sabes, toda esa gente extraña buscándose en internet me da escalofríos. Solo ponla allá atrás y vete. ¿Se la regaló? Ned, eso es tan generoso. Pero debe haber algo que yo pueda hacer a cambio. Sería un pequeño intercambio de favorijillos. La convención de surdos está en la ciudad y, como dueño de la tienda para surdos más grande de Springfield, tengo que estar ahí. ¿Podrías darle tenme acá a mis chiquitillos? ¿Qué? Diccionario del idioma Flanders. Veamos un segundo. ¡Oh, sí, claro! Con gusto seré la niñera de Rod y Todd. Diccionario del idioma Simpson. ¡Ho, ho! Me alegra tanto que cuides a los niños, Marge. La última niñera los dejaba ver con medias en televisión. Ahora Rod me hace revisar el closet para buscar a Rita Rodner. Rodner, no. Aquí están los números de la policía, bomberos, ambulancia, control de envenenamientos, clínica de camaduras y personas cercanas con el tipo de sangre de Rod y Todd. ¡Oh, Carl! Así que estarán conmigo esta noche. ¿Quieren jugar? ¿Qué tal un concurso de quedarse quietos? ¡Manos juntas! Bueno, terminó el juego. Hay un empate. ¡Los dos ganamos segundo lugar! ¡Somos número dos! ¡Somos número dos! ¿Qué te parece, Maggie? Convención de surdos. Sí, sí, sí. ¡El izquierdario! ¡Viva! ¡Oh! Me sorprendería que no fueran unos inútiles cuando crezcan, te lo juro. No me sorprendería que ese niño no abriera la sala, ¿sabes? ¡Wow! ¡Es el gran beisbolista en persona, Randy Johnson! ¡Ja, ja, ja! ¡Has abaricado a más hombres que Salomé! Sí, siempre dicen eso. Vine a promover mi nueva línea de osos de felpa zurdos. Los zurdos de Randy Johnson. Este es doctor. ¿Quieres darle uno a tu doctor? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hay alguno para cartero? Un oso no puede ser cartero. ¿Cuántos osos doctores quieres? Vienen mil en cada caja. ¿Una caja? ¡Tú y yo tenemos un problema! ¿Qué le pasa? Aquí está mi máscara de la Guerra de las Galaxias. Veamos a quién dibujaron. ¡Soy mi hermano Toad! ¡Soy mi hermano Rod! ¡Es aterrador! ¡Cambio! ¡Los voy a ayudar! ¿What the fuck? ¡Soy una ardilla! ¡Como nueces sin dar las gracias! ¡Ya soy una nota de permiso! Y gracias, señor, por dejar que la señora Simpson haya venido. No nos habíamos divertido tanto desde que mamá estaba aquí. ¿Y quieres pedirle a mami que le diga a papi en un sueño cómo cortar nuestros sándwiches? Y por favor, dile a la señora Simpson que es descortés escuchar nuestras oraciones. Pero la perdonamos. Hola, Mark. Los trató de mensos y yo los traté de mensos, ¿eh? Pero no son mensos. ¿Rod y Toad están dormidos? Nos divertimos mucho. Son estupendos chicos. Oye, puedes venir a ver al dúo dinámico cuando quieras. Entonces, tal vez venga más seguido. Y Homero podrá pasar más tiempo con nuestros hijos. Se los cuida. ¿Lista? ¡Lista! ¡Y arrancan! ¡Guau! ¡Fue increíble! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Una canoa hecha de jamón? ¿Sabe que me la comeré? ¿Qué ocurre con su sube y baja? Papá dice que este juego es muy peligroso. ¿Cuñas? ¿Por qué no lo intentan al estilo libre? Pues sí, ¿no? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo pueden repetir otras provincias? El ejito que usted ha tenido en la corrupción luchadora en Oaxaca. Todo empieza en la comunidad. ¡Ay, el mundo es loco! ¿El mundo es loco o yo ando muy loco? Una de las dos, eh, güey. Cualquiera de las dos. Es broma. Es broma. ¿Tienes el salón de estudios que cuidarías niños esta noche? Homero, no estamos en la secundaria. Así que, March, en el juego de mañana voy a recuperar un pase solo por ti. Oh, podrías correr y lograr una anotación. No me presiones. Ya tengo suficiente presión con papá. Bueno, tratemos de distraerte un poco estudiando para los exámenes, caricias y cosquillas. ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! Mmm... chiquita. Mmm... ¡Mmm! ¡Ay, el viejo Flanders! ¡Hola, Hombero! Robandole besos y rijillos a la señora. ¡La secundaria Springfield ganará! Ay, nadie encienda los aspersores, ¿eh? Papá, mamá está en casa de Flanders cuidando a Nimrod y Nimtoth. ¡Queremos hacer algo! Bien, en cuanto termine de ver mi programa... Ah, qué chido programa. Quiero ir al asilo para... Qué chido, qué chido programa, ¿sabes? Animales que trabajaron en espectáculos reciben animales del cine y la televisión que ya no son bonitos. ¿Qué estás haciendo? ¿Asilo para animales? ¿Crees que algunos de los gremlins de la película estén ahí? ¡Claro! ¡Los voy a mojar! Casa para animales ancianos, visite nuestro cementerio de Lasis. Ay, esto es más triste de lo que esperaba. ¿Triste? ¿Estás loca? Siento que estoy en la entrega de Óscares a los animales que olvidé que existían. Babe. Affleck. Hockey Bear de Starsky y Hutch. ¡No soy un oso, de verdad! ¡Ese era solo el nombre de mi personaje! ¡Déjenme salir! Oye, ¿sabes dónde está el baño? Tal vez lo sé, tal vez no lo sé. No te enteraste por mí, pero está junto a la jaula de los rinocerontes. Se dice en las calles que debes cubrir el asiento del excusado con papel, suave, suave papel. Esta es Tut Tut. Interpretó a Tum Tum en las eco-aventuras de Tarzán adolescente. Parece que está llorando. Está llorando. No, no parece. Está llorando. Algo le hacen ahí, ¿sabes? Ay, tal vez extraña a sus hijos. Están en el negocio del espectáculo. Uno de ellos interpretó a un juez fuera de control en un comercial del Partido Republicano. ¡Ánimo, Tut Tut! ¡Pruébame al lado! A ver, pruébalo. ¡Ay! ¡Mi hijo! Ah, le gustó el niño, no el helado, ¿eh? ¡Pues y mi estrado! No, no, se dice secuestrado. No tiene que ver quién lo haya hecho. ¡Auxilio! ¡Estás y calándome! ¡Estás y calándome! ¿No va a ser algo? Temo que no hay nada que hacer ahora. Un chimpancé de ese tamaño podría arrancarle la cabeza a su hijo. ¿Pero respetará lo que quede de Bort? ¿Le gustaría conocer a Flipper? ¿Puedo recordarle que ya son viejos cuando llegan aquí? Vaya, vaya. Miren a mis ángeles de ojos aburridos. ¿Qué es esto? Es el hilo de la envoltura de una bandita. Llámame Ned Zeppelin, pero uno de mis hijos está raspado y con una contusión. Me corté con el cuchillo jugando aquí en cristiano. El humanista Zeglar lo hizo en la escuela con información equivocada. Bueno, creo que ya es hora de que vayan a dormir, ¿no, niños? Sí, papi. Y para que no suceda otro desastre, suban a gatas. Qué controlador, ¿no? Ned, sé que te... Qué controlador, qué feo padre. O sea, déjalo vivir, no les va a pasar nada, ¿sabes? Busta preocuparte, pero estos niños jamás se sentirán seguros si no los dejas hacer cosas por sí mismos. No puedo hacerlo. Son todo lo que tengo desde ese triste día en que Maud encontró la gloria. Creo que podrían divertirse si los llevo aquí. Todo está cubierto con esponjas y es propiedad de una corporación, así que seguro. Bueno, su mascota usa casco y rodilleras. ¿Por qué no? ¿Dónde está Bart? No lo he visto desde que volvieron. Ay, ¿no has visto a Bart durante unas horas y automáticamente supones que dejé que le pasara algo terrible? Yo no dije eso. Sé lo que piensas. Cuando el estúpido Mero no estaba mirando, Bart fue secuestrado por un simio. Yo jamás pensaría algo tan horrible. Y ahora uso el sarcasmo para confesar lo que sucedió, para después poder decir que ya te lo había dicho. No debí preguntar. Papá, no podrás seguir ocultándolo. Ay, tienes razón. Creo que debo de estar más preocupado por la seguridad de Bart que por cubrir mi trasero. Y tal vez hablo así porque no puedo evitarlo. Ay, ayúdame, Lisa. Tengo problemas mentales graves. Mira, fue divertido y todo eso, pero extraño el baño. Ay, le ofreció banana. Perdón, señora. Nunca he comido fruta y creo que nunca lo haré. ¿Qué es eso? Galleta. ¡Wow! ¡Una galleta rellena! ¡Hart! ¡Hart! Cuando esa mona se duerma, te sacaré en esta bolsa de basura. Y luego volveré y le daré de comer un melocotón relleno de anticongelante. Uy, da que a que se duerma. ¡Iji! 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 ¡Ay, me quedé dormido antes que la mona! ¡Oh, oh! ¡Oh, bien hecho, Rod! ¡Ned! ¿Estás vigilándome? No, yo no soy Ned. Soy, eh, un perro amigable. Ay, sí. Ah, no se mentir. Y yo soy una gata. No, no, sí. ¿Qué? Espérate, ¿qué? Vine a revisar el... ¿Dónde está Rod? Está allá arriba, papá. ¡Papi, mira a qué altura estoy! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Te vas a estimar! ¿Tú crees? ¡Anda! Se rompió un diente. ¿Cómo podrá morder gallecitas? ¿Cómo? Lo siento, Ned. Jamás creí que pasaría esto. No quiero que vuelvas a cuidar a mis hijos. No es apta para ser madre. ¡Sí, soy apta para ser madre! Interrumpimos este concurso de patineta para darles una noticia. El niño Bart Simpson fue tomado como rehén por una irritada chimpancé que ha mejorado tanto su higiene como su postura. Su madre verdadera no pudo ser localizada. ¡Oye, mona! ¡Cómete un dardo tranquilizante! ¡Ah! ¡El señor Simpson fue revivido con electrochoques por la policía! ¡No! ¡No! ¡Qué menso! Bienvenidos al patio de juegos. Lo haré seguro otra vez. Cuando jugar sea seguro, todos ganarán. Colocaré ese espelto sintético para cuidar sus rodillas. ¡Ay, no se le vayan a las tomadas por la... ¿Qué vamos a hacer hoy? Haremos lo que más les gusta hacer a los niños de su edad. Mirar pan. ¡No! ¡Ah! ¡La palabra N! ¡Queremos que vuelva la señora Simpson! ¡Nos dejaba correr descalzos en el césped y jugar cartas! ¿Cartas? ¿Es el primer paso para ser apostador? ¡No digan tonterías! ¿Qué es lo que más extrañan de ella? Ella nos hacía sentirnos felices. No felices como en la iglesia. Felices de verdad. Tal vez hay otra forma de resolver esto. Bart está satisfaciendo una necesidad emocional en Tutut. Lisa, los monos no tienen sentimientos. Si los tuvieran mis experimentos, serían considerados crueles. Tutut, mira. Usaré esta roca como herramienta. ¡Au! No, se lastimó. ¡Ay! ¡Oh! Está besando su manita. Es todo. Voy a entrar. Disculpe, señora Tut. Necesito hablar con usted de madre a madre. Mientras usted vivía la vida glamorosa de una chimpancé en televisión, yo criaba a mi hijo. No tiene derecho a quitarmelo ahora. Por favor, por favor, devuélvame a mi hijo. Mars, Tutut y su hijo escaparon. Al hombre hamburguesa le sobrevive su compañero de toda la vida, el alcalde de Maqueso. Ahora, las últimas noticias sobre el niño mono Bart Simpson, Tutut, se llevó a Bart al punto más alto de la ciudad, la nueva aguja de la primera iglesia de Springfield. Bart, yo sé que las cosas se ven mal, pero que te sirva de consuelo saber que ya tenemos lista esta placa. Aguja en memoria de Bart Simpson. Oye, ya sé cómo podemos salvar a Bart. ¿El señor Tini? ¿Quién también resulta ser hijo de Tut Tut? Pero Crusty dijo que el señor Tini nació en Ciudad Chistosa. Nelson, Ciudad Chistosa no existe. ¡No! Yo iba a vivir en el rincón de los locos. Escuchen, podemos intercambiar al señor Tini por Bart. Solo debemos encontrar la forma de subirlo hasta allá. ¡Ya lo estoy haciendo! ¡Roddy, bájate! ¡Vas a caer! ¡No le digas eso! Ned, Rod necesita saber qué crees que puede hacerlo solo. Sí, obvio. Dale alientos, ¿no? Te sorprendería lo que podría hacer si le dieras oportunidad. ¡Rod! ¡Puedes hacerlo, hijo! ¡Con Dios de tu lado no fallarás! ¡Tutut! ¡Mira, te traje algo! ¡Mamá! ¡Luis! ¡Claro! Ahora necesito un nuevo ayudante. Consigue un lemur o una marmota. Guatón Green no está haciendo nada últimamente y trata de ahorrarme dinero. ¡Rápido! ¡Hay que bajar! Está bien, pero no toques mi mano. Eso es gay. ¿Qué significa gay? Ah... Significa que antes tenías miedo, pero ahora ya no... ¡Soy gay, papi! ¡Soy gay! ¡La señora Simpson me hizo gay! Creo que quiere decir que está bien. ¡Maldito! Mi hijito está creciendo. Sí, yo diría. No he visto a nadie trepar así desde que Dudley Moore se casó con Susan Anton. Oh, Bob. ¿Por qué esperé cien años para hacerte subir? Dímelo tú. Ahora puedo ver hacia abajo a Dolly Parton cuando yo quiera. Señores, estoy tratando de ver esto. ¡Ay, lo siento! ¿Qué sucede con ella? Su hijo tiene más fruta que un sombrero de Carmen Miranda. ¿La recuerdas? Ah, con que así se ve el cielo. No sabía. ¡Qué buen capítulo! ¿Quién más es gay? ¿Quién más es gay aquí? ¿Cómo gritó? ¿Irke? ¿Irke? ¡Gay! ¡La señora Simpson me hizo gay! No, fue demasiado bueno este final. Espero que te haya gustado mucho este capítulo. Si te gustó, deja tu like, suscríbete. Y nos vemos mañana con un capítulo nuevo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!